Bueno, ¿no? ¿Ay, doll? ¿Eso es marina? ¿Eso es una dolla? Oh, sí, sí, pero ¿canece? 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 ¿Y esto es? ¿Canece? 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 ¿Cómo te vienes? ¿Cómo te vienes? ¿Canece? 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 ¿Eso? ¿Para que vienes? ¿Canece? Ya, el iPhone 12. ¡Las! ¡Ey, pendejo! ¡Lilo lo va a ver en el video! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 y'allocen 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 en el lugar y'allocen 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 at yan at shoutout nga palaki gabong gabong guapito yan shoutout vlogger din yan yas si ma'am naliligo y'all pumaway pa at medyo hangover tayo kaya tayo po ay naliligo yan yun po kumigaling kahapon yun sa fortune island at hindi na po tayo nakapag vlog at hindi na po tayo nakapag vlog kahapon dahil sobrang dami na ng vlogger kaya ngayon na tayo po magbablog medyo hangover tayo kaya tayo naliligo ng konti talagang napakasaya ho namin kahapon doon yan at shoutout sa inyong lahat dyan sa mga viewers natin at sa mga OFW at ingat po kayo lagi dyan and God bless at maraming salamat sa support nyo po sa amin napakasarap po maligo dito sa dagat sa bukana yan maglalako na po yan yan po ay may mga tinda ng lobster yun at pwede na po tayo mag lobster at tanggal na po daw ang lockdown yes maraming salamat sa ating panghulo apa apa pinaspasanak togy yan po ang jomons naglilinis po ng bankong malaki naglilinis po ng bankong malaki it's my own and my shoulder it's my only one baby and I love you so dyan po kami ay nag happy happy dito yan at meron tayong visita si Sir Burke yan at supportahan din natin ang channel ni Sir Burke ng pagdating dito yan na talaga nalengkod na ako pero ano ba yun ano ba sir na ilokano ng idol ah sa amin may dumating na mga dito na mga sa amin di ba yung ay ay sinisigang ka namin sa amin may mga sundalo na mga dumating sa amin Es muy diferente de la gente. La gente está en la gente. Para que a la gente está en la gente. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? No, es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Si, se lo hacía en la iglesia. Ya, eso lo hacía. ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no hay nada de tu bol ayer yung muna videografer de que ya dad yasama natin si na idol japo completo dito yung source squads veiyo mga bolos sopas naman sopas naman sopas naman y 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 conmigo y la el 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 Más allá, es lo que nos encontramos en el canal Más allá de la hora, es el que nos sospechoso de la ciudad. ¿Habes? Lo que nos está viendo aquí en esta jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! At sa'yo mga kadagi At hanggang dito na lang po ang aking vlog At maraming salamat po sa inyo lahat Sa supportan nyo sa amin At thank you, thank you At sa OFW Maraming salamat po Bye-bye Música Souscríbete al canal! Souscríbete al canal! Música